Dios va, mi alma te adora Señor en esta noche, mi alma te adora Señor, mi alma te adora, cuánto adoran al Señor en esta noche, cuánto le dan gloria por los testimonios que el Señor ha levantado, por la misericordia del Señor que Dios la muestra cada día, cada mañana son nuevas, dice su escritura. Y vemos que desde el principio Dios ha dispuesto al hombre el Evangelio, desde el huerto del Edén Dios le proclamó el Evangelio al hombre, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal cual iba a producir muerte en la vida del hombre. Y Dios le insistió al hombre de que no comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le insistió, ¿sabes por qué? Porque eso iba a causar una muerte espiritual y física en la vida del hombre. Dios había creado al hombre para tener esa comunión y esa relación que Dios quiere tener con todo hombre. Dice la palabra que su delicia es con los hijos de los hombres. Y Dios le insistió al primer hombre que no comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le puso el árbol de la vida. Dice la escritura que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero el hombre no quiso la eternidad que Dios le estaba dando a través del árbol de la vida. Sino que quiso comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual iba a separar su vida de la presencia de Dios. Donde el hombre iba entonces a suministrar su propio conocimiento y los frutos del hombre solamente iban a ser muerte y pecado en su vida. Dios evitando de que el hombre se hiciera esclavo del pecado y de que la muerte se enseñorease de los hijos de los hombres. Le insistió constantemente de que no comiera. Porque él sabía la muerte espiritual que se iba a producir en la vida del hombre. Él sabía en la esclavitud que toda su descendencia iba a tener que estar. Una esclavitud que hasta el día de hoy vemos desgracia y muerte. Una esclavitud que hasta el día de hoy la muerte se sigue enseñoreando de los hijos de los hombres. Y sigue produciendo dolor. Sigue produciendo angustia cada vez que una persona muere. Sufrimiento. Porque Dios sabía todo el dolor que él le iba a causar a toda su descendencia. El hombre se le hacía fácil comer del árbol de la vida. Dios le había puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué pasó? Que el hombre quiso escoger muerte. Hasta el día de hoy. Dios, a través de Cristo Jesús, ha puesto el árbol de la vida. Pero ese árbol de la vida se encarnó. Se encarnó para poder morir por ti y por mí. Para poder salvarnos del pecado que nos separaba de la presencia de Dios. Del pecado que comenzó a esclavizar nuestra alma, nuestras vidas, nuestros pensamientos. Aún nuestra carne. Y todavía hay gente que sigue rechazando ese árbol de vida. Aunque se encarnó. Aunque vino a morir por causa del pecado del hombre. Vemos que Dios en el principio le proveyó al hombre una vestidura. Un sacrificio de animal. El hombre trató de vestirse con su propia justicia. Y ¿sabes qué? Cuando estuvo delante de Dios, se halló desnudo. Trató de esconderse de la presencia de Dios. Mas dice la Escritura que Dios le proveyó al hombre unas vestiduras correctas. Para que el hombre pudiera acercarse a él con una buena conciencia. Y no solamente Dios le proveyó un sacrificio. Sino que en la Pascua que todo el mundo conmemora. Y aún el pueblo judío. Primero muere un cordero por causa del primer hombre y de la primera mujer. Y después muere un cordero en la Pascua cuando Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y después Dios manda a que muera un cordero para que muera por la nación por sus pecados. Pero dice la Escritura que ahora este cordero que iba a venir, iba a venir a morir por el mundo entero. Para poder rescatar toda la descendencia de Adán. Para poder libertarlo de la esclavitud del pecado. Para que la muerte ya no tenga victoria sobre los hijos de los hombres. Y me acuerdo que Dios siempre estuvo dispuesto para mi vida. Aunque le di la espalda, aunque fui nacido y criado a un hogar que me inculcaron los valores del cristianismo. Mis papás me pagaban colegio para tratar de inculcarme de que tuviese temor hacia Dios. De que reconociera que había un Dios. Y a pesar de que yo conocía de que había un Dios. A los 12 años comencé a comer de ese árbol de la ciencia del pie y del mar que comenzó a producir muerte en mi vida. Y no solo la muerte, muerte en mi vida, sino muerte también en mi familia. Porque eso es lo que pasa cuando el hombre rechaza el árbol de vida de Dios. Comienza a morir él y toda su descendencia. Vienen las maldiciones, vienen las plagas. ¿Y sabes qué? Cuando mataron a mi hermano a 16 años. Yo tenía 16 años y mi hermano tenía 21. ¿Sabes qué pasó? Yo le dije a Dios que por qué a él y no a mí. Y lo que no entendía era que Dios me estaba preservando para que yo pudiera comer de ese árbol de vida. Para que yo no tuviera que morir en mis delitos y pecados. Para que la muerte no tuviese un reinado en mí eternamente. Porque eso es lo que pasa en la vida del hombre cuando muere sin Cristo. La muerte se enseñorea del hombre. Y hablo de la muerte segunda. La muerte segunda que Dios me la mostró cuando estaba preso y era cristiano. Me dijo, entra al cuarto de tu habitación. Y cuando entro al cuarto de mi habitación. Siento que la presencia de Dios se desprendía dentro de mí. Y comencé a sentir una angustia tan aterradora que yo sentía que mi alma se consumía en dolor. Se consumía en angustia. Era tan perturbadora esa angustia que yo sentí que mi alma se consumía y no paraba de consumirse. Y caí de rodillas y yo le dije, Señor, Tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y cuando le dije esas palabras, la presencia de Dios volvió a mi vida. Sentí el bálsamo de la presencia de Dios que entraba dentro de mí. Y Dios me dijo, esa es la muerte segunda que han de experimentar aquellos que me rechazan. Aquellos que todavía quieren seguir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la angustia y el tormento eterno que ellos van a tener que experimentar. Tú no pudiste experimentar en segundos. Y tu alma, tú sentías que se consumía. Pero aquellos que decidan rechazarme a mí, lo van a tener que sufrir eternamente. Donde no va a haber misericordia. Donde Dios no va a seguir insistiendo en el corazón del hombre. Porque te dio la oportunidad de arrepentirte. Te dio la oportunidad de que tú confesaras a Jesucristo como Señor y Salvador. Y tantas veces Dios tratando conmigo. Disponiéndome la vida para que yo no muriera en mis delitos y pecados. Para que la muerte eterna no se enseñorease sobre mí. Para que yo no tuviera que vivir eternamente en ese lago de fuego. Donde será el lloro y el crujir de dientes. Y por eso es que Dios insiste. Dios está insistiendo con el corazón del hombre. Porque Dios no quiere que tú vayas a ese lugar. Dios no quiere que tú estés eternamente separado de Él. Dios no quiere la paga del pecado que es muerte en tu vida. Dios lo dice en su escritura en Ezequiel 18. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. Mas yo quiero que se arrepienta. Para que tenga vida. Dios no le agrada la muerte del impío. Porque si a Dios le agrada la muerte del impío. Lo hubiese maldecido al hombre desde el principio de la creación. Y Dios no decidió maldecir al hombre. Maldigo la tierra, pero el hombre no. Porque él pensaba redimirlo. Porque él pensaba de que él iba a volver a traer al hombre. Y restaurar esa relación que el hombre perdió con Dios. Y por eso Dios te está insistiendo en el día de hoy. Y me estuvo insistiendo a mí. ¿Sabes por qué? Para mostrarme su misericordia. Porque ¿sabes qué? Yo vivía atormentado por mis delitos y pecados. Iba a los sueños y era atormentado y veía las escenas de mi pecado. Y me levantaba con la mente turbada y angustiado. Y Dios haciéndose disponible en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque puse música cristiana. Y ese tormento que venían a mí, las escenas de mi pecado. ¿Sabes qué pasaba? No venían a mi corazón ni venían a mi mente. Porque eso es lo que Dios quiere hacerle entender al hombre. De que el hombre necesita de él. De que depende de él. El primer al hombre trató de vivir independiente de Dios. Y lo que hizo sube fue que se hizo esclavo del pecado. Se hizo esclavo de la muerte en su vida. Porque quiso vivir independiente de Dios. Porque le dijo a Dios, yo puedo hacer con mi vida algo mejor de lo que tú estás haciendo. Y ¿sabes qué? Comencé a leer la palabra del Señor y me daba la paz que yo necesitaba. Y ahí reconocí que la necesidad que había en mi vida no era de poder, no era de dinero, no era de fama, no era de nombre. No era de las cosas materiales que yo quise adquirir desde que era joven. Porque desde la edad de los 14 años comencé a operar un punto de droga.